Siempre se parte por el objetivo general y tiene que estar bien definido y el objetivo general debe reflejar lo que logrará hacer el participante una vez aprobada la actividad. La clave está en la palabra hacer, porque la capacitación laboral no es una actividad que se desarrolla para solamente incrementar conocimiento, sabiduría, información o conceptos, aunque lamentablemente sí hay mucho curso de capacitación que está fuertemente orientado al saber puro, porque todavía yo creo que tenemos pegado en la mente, así como un ancla, como parte de nuestro mapa, que capacitar es como hacer clases en la universidad o en el colegio, y no es así. La capacitación laboral tiene que enfocarse en lo práctico, en el hacer, y en un hacer que haga que la persona capacitada mejore su desempeño en el puesto de trabajo. Para eso es la capacitación, y le voy a dar vuelta a esta idea permanentemente durante la sesión de hoy día. Como dice Marina, que desarrolle competencias para el trabajo, y la competencia es un conocimiento sumado a una habilidad de ejecución. Como dice una de las definiciones, la persona que adquiere una competencia es capaz de movilizar sus recursos para ejecutar una tarea, resolver un problema, hacer algo en su puesto de trabajo que mejora el rendimiento de la organización, y de esa manera es un aporte al desempeño de la organización. Mejorando mi desempeño, mejora el desempeño de la organización. Toda actividad de capacitación tiene que tener definido un objetivo general, que es el resultado del aprendizaje. Objetivo general de un curso de capacitación igual resultado final del aprendizaje. Por eso se define como el objetivo general, como el gran objetivo. El objetivo de esta capacitación es que la persona adquiera o mejore o desarrolle su competencia para poder efectuar de mejor manera su trabajo, ya sea el que está haciendo ahora o el que probablemente podría ser mañana. O sea, preparamos una persona para un trabajo que va a tener que ejecutar mañana. Entonces ahí está la capacitación de por medio. Pero insisto, centrada absolutamente en el hacer. Una capacitación te tiene que preparar para ser capaz de hacer cosas. Una formación bien diseñada de un curso, no estamos hablando de una masterclass, una masterclass es más que nada informativa. Pero un curso de capacitación tiene que incluir, mediante la práctica, la posibilidad de que los participantes aprendan a hacer algo que estaban haciendo mal, que no sabían hacer o que no podían hacer por falta de habilidades.